Hola, mi nombre es Larisa Galán. Se dice que hablar de juventud es un tema paradójico, pues hacemos referencia al presente y al futuro de la patria. Cada día nos encontramos con un mundo que se cierra, que no se abre, un mundo indiferente, frío y doloroso. Día a día la delincuencia juvenil se encuentra en constante crecimiento y se manifiesta por medio de robos, asaltos, extravíos, y lo que es peor, la pérdida de los valores humanos y espirituales que perpetúan los círculos de violencia, pobreza e indignidad. Sin embargo, nadie nace malo, ni tímido, ni autoritario, ni rebelde, mucho menos delincuente. El medio en el que se desarrolla lo va enseñando a tener temores por los castigos rígidos y violentos. Viendo todo este círculo de indignidad, nos ha llevado a tener un sueño que con el paso del tiempo se ha ido cristalizando, partiendo de la pregunta, ¿a todo esto qué podemos hacer? De leyenda galán, más allá de lo espectacular, somos una marca especializada en espectáculos escénicos que combinan distintas disciplinas artísticas como danza, danza aérea, teatro, música, stage combat. De todo esto, nuestro objetivo es tocar el corazón de nuestro público con adultos que vuelvan a soñar y niños que sepan que los sueños se hacen realidad. De leyenda galán, actuamos bajo la filosofía de brindar momentos que marquen la vida del ser humano, momentos felices de esperanza, de alegría y de amor. Formando así espectáculos productivos realizados por una juventud que se encontraba dormida e indiferente y la cual ahora crea, sueña y vive. De esta forma, estamos revolucionando el entretenimiento para las familias procurando que nuestra niñez tenga un acceso más fácil y rápido a experiencias que brinden complacencia y beneplácito satisfaciendo su sentido de importancia. Nuestra ventaja competitiva está enfocada en la experiencia, la innovación y un servicio exageradamente proactivo además del gusto desmesurado. Este mundo necesita magia, esperanza y seres humanos más felices. Apoyamos el crecimiento humano, creemos en la solidaridad buscando coadyuvar en la mejora de nuestro país. Cada vez que nosotros presentamos espectáculos, logramos llegar al corazón del público, principalmente de los niños. Asimismo, logramos que cada vez los sueños de los miembros del equipo se vayan cristalizando, construyendo y haciendo realidad. Bienvenido a The Leyenda, a un mundo más allá de lo espectacular. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.